No Ok No, no, no Negro, negro, negro No, cabrón Nah, no quiero hacer esto Maldito amarillo, cabrón Pero me mato el amarillo Nos tocó con el amigo naranja, ok Intentemos jugarnos esta Ok, hay que utilizar la tarjeta Vamos a seguir estas misiones Y ahorita ya Mi amigo quitó la luz Significa que entonces Hay que movernos Para quitar la electricidad Ya la quitaron, ok Vamos a seguir Que estamos haciendo esta tarea Y No lo puedo matar No lo puedo matar Ok, ok Vamos a seguir Que estamos viendo la cámara Ok Vamos a ver Cómo podemos jugarnos esta Pero Ok Se quitaron la luz Quitaron la luz Quitaron la luz Ok Ok Es el amigo naranjillo Perfecto Ya la arreglo La arreglo Creo que sería Voy a poner aquí Sería bueno Cerrar puertas Vamos a ir a la cafetería Y creo que sería bueno Empezar a matar Ya creo que sería bueno Empezar a matar Ok 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 El Se quedó aquí Entonces yo creo que Doble kill Doble kill No, no Doble kill Debí matarlo 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 Uy, casi me ve Ok Me salgo No creo que debe haber visto alguien Uy, 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 no hay luz, no hay luz Es hora de matarlo Es hora de matarlo No, cabrón Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Es hora de empezar a quitar la luz Es hora de quitar la luz Es hora de poner la luz Ya la pusieron Ay, maldita sea, pero es que no puedo matar a nadie No puedo matar a nadie A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda Ok, ok Ok, ok Ok, ahora jugué ¿Cómo se hace esta mierda? Lo consiguieron, lo consiguieron Yo, ¿quién estaba? Yo estaba en comunicaciones Yo estaba en comunicaciones No se salgan si no son impostores, por favor Celeste muerto en electricidad ¿Quién? Es verde oscuro ¿Viste a alguien? Azul fue el último en llegar a comunicaciones Es él Yo ¿Vieron a alguien? Azul entonces Wey No Ok Cabrón Vi al morado ¿Qué pasó? Lo vi en las cámaras ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se metió en la alcantarilla Ok Ganamos 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 Bueno chicos Espero que les hayan gustado el video A mí me ha encantado De verdad Me ha entretenido demasiado Por favor Si quieren Me pueden dejar un like Les agradecería eso Demasiado Se lo agradecería muchísimo Que por favor Se suscriban a mi canal Y chicos Quiero decirles Que aquí abajo En la descripción Van a estar Los canales De nuestro nuevo team Usland Usland Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!